Samy, y yo sí sé que tú eres un hombre que sabe lo que quiere y tiene los pies en la tierra. Muchas gracias, Tia, ¿sí? Sí, eso sí lo sé. Ah, bueno. Pero yo sí tengo una persona que vive en las nubes, literalmente. ¿Cómo así? Hicimos una entrevista a dos metros de altura en la Feria de las Dos Ruedas. Uy, qué vértigo. Vamos a verlo. Soy el hombre más alto acá de Colombia y también soy el cuarto hombre más alto del mundo. Yo mido dos metros y treinta y seis centímetros. A ver, ventajas, ventajas, parcero. Lo que pasa es que mi Dios a uno le abre unas puerticas y a veces cierra otra, ¿verdad? Yo ahorita con el Recorrientes se me han abierto puertas de trabajo y todo eso, pero también tengo problemitas. Nomás voy a agachar la cámara para que vea lo difícil para mí conseguir un par de zapatos. Estoy 18 americanos, ya acostumbrado a comprar zapatos en Estados Unidos porque poco se encuentra acá en Colombia y esa es una de las dificultades que tengo, pero no tengo ventajas para ayudar a armar un stand sin una escalera, sin una silla, algo así. Bueno, de todo corazón acá, aparte que les invitamos un saludo muy especial del hombre más alto de Colombia, a Joas Drúbal para Cosmonite. La buena parte de los grandes. Tenemos una noticia en primicia aquí, en Cosmonite. Jessy, para ti, tú vas a ser la primera en saberla. A ver, ¿cuál? Las sirenas existen, señores. Pues yo siempre he dicho que las sirenas son como las brujas, de que las hay, las hay. Que no, que no, que existen de verdad, que es que están filmadas, grabadas. ¿En dónde? En Florida. ¿En Florida? En el parque Wikiwachi, se filmaron y vamos a poder ver y disfrutar cómo bailan y cantan las sirenas. ¿Quieres verlo? Bueno, pues, ¿tocar a ir a Florida o aquí? No, te lo he grabado para ti. Vale, vamos a verlo. Con una población total de 12, en Wikiwachi hay más sirenas que humanos. Construido en 1946 por un ex marín de Estados Unidos, este parque alberga el único espectáculo de sirenas en el mundo. Mi parte favorita es estar en el agua nadando y cuando te levantas y puedes ver a la gente saludándote. Es muy emocionante. Cuando los adultos me preguntan, es como si fueran pequeños también. Vienen aquí y me dicen, oh, sirenas, qué bonito. Así que traen a los niños con ellos. El espectáculo está a punto de comenzar y es hora de bajar por el tubo. 20 chicas durante todo el año forman el equipo. La mayoría, estudiantes universitarias. El único requisito es pasar una prueba de buceo. Alrededor de 260.000 visitantes vienen cada año a ver una de las tres actuaciones diarias. La idea original era llevar la natación sincronizada bajo el agua y los trajes de sirenas se añadieron en la década de los 60. Pero aunque las sirenas son muy reales, no hay que olvidar que son humanas y aún dependen del oxígeno. Nuestras sirenas respiran bajo el agua gracias a una manguera de aire que fue desarrollada por Newton Perry. Las jóvenes aquí son capaces de controlar la cantidad de aire que inhalan y cuánta exhalan. Y eso es lo que mantiene su flotabilidad intacta porque no llevan peso. Los espectadores también tienen la oportunidad de acercarse a las exclusivas criaturas. Y para los más jóvenes es la oportunidad de rozar su sueño. Ojalá fuera una sirena. Muchas de las sirenas que han actuado hoy solían venir de niñas. Mientras la pequeña Siena mira el espectáculo, sabe que su sueño de convertirse en una de ellas podría hacerse realidad. Y nos queda dar un paseo por Brasil y conocer a otros artistas como la copa de un pino. Pero eso será después de este corte de publicidad. Ya venimos. Ya venimos enseguida. En breve en Cosmonite. El Ricardo Arjona de Yo Me Llamo nos habla de su proyecto actual. Que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Es un acto profundo de fe que huele a mentira. El amor baila al son que le toquen si adiós o el demonio. Si adiós o el demonio. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa. Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos. Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa. El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo. El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible. Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti. El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible. El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible. ¡Gracias!